Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo, así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás.